Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cable Norte Noticias, edición día miércoles 22 de marzo del año 2023. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes, así que sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos. Saludamos a nuestros queridos amigos abonados, a la gente de Concepción de la Sierra, a Sara, San José, Colonia Levic y por supuesto a la gente de Apóstoles y también a toda la gente que está escuchando en simultáneo a través de la 90.7 FM Norte. Quien te va a estar acompañando en la conducción, quien les habla, Misael Márquez, Operación Técnica y Puesta al Aire, Marcos Martínez. Tenemos mucha información pero vamos a dar un repaso por los títulos del día. En el ámbito del turismo, Apóstoles, se realizó la presentación de las actividades para esta Semana Santa que ya están muy próximas a celebrarse. En el ámbito de la política, se aproximan las elecciones este 7 de mayo y el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Martín Arjol, recorrió la zona sur. Deportes, Rugby, el club ucraniano recibirá un reducido de juvenil con equipos de la región este fin de semana aquí en la ciudad de Apóstoles. En el ámbito de la cultura, avanza el proyecto para regularizar la contratación de artistas en eventos públicos y así formar un registro de artistas también. De esta manera comenzamos a desarrollar los temas que tenemos preparados para hoy. Vamos al ámbito del registro de las personas. Este trámite que por ahí siempre tenemos que hacer alguna renovación del DNI, pasaportes o por la pérdida del DNI también hacemos la solicitud del nuevo documento. En la mañana de hoy estuvo presente en los estudios de FM Norte, en el programa Los Primeros del Día, el jefe del registro de las personas, quien nos comentaba un poco cómo viene trabajando el registro con todo esto en sus diferentes áreas. Vamos a escucharlo a él, Armando Comparín. Y tenemos diferentes tipos de pedidos. La mayoría vienen a actualización de DNI de sus hijos, tema de pérdida de DNI, vienen también a solicitar nuevo DNI, cambio de domicilio. Tenemos bastantes trámites. Bueno, ¿cómo están los costos hoy en día? Bueno, los costos de los trámites, ahora por el artículo 13 de la ley 26.7.11, el RENAPER, el Registro Nacional de Personas, hace un cruzamiento con la base de ANSES y nos tiran la boleta que puede ser con costo o sin costo. Un trámite sale 300 pesos, ese trámite tanto de actualización, de 5 años, 14 años, o un nuevo ejemplar de un ciudadano, tarda más o menos un mes en llegar. También tenemos otro tipo de trámite, otro tipo de arancel que es de 1.500 pesos, que es un DNI que tarda 5 o 6 días hábiles. Es decir, es un poco más rápido por el costo mismo. Ese tipo de trámite que es de 1.500 se paga con tarjeta de crédito de débito. Nosotros le vamos a dar un link donde hace el pago, nos trae el comprobante y nosotros nos encargamos el resto que es sacarle la foto, tomarle las huellas y, bueno, la firma del ciudadano. Bueno, ese interés, decía yo, porque yo creo que es el momento hoy por lo que demora un DNI si lo extraviaste, lo perdiste, te robaron y si querés votar, estás como a tiempo. ¿Qué duración tiene de espera para si vos solicitas un nuevo DNI? Por ejemplo, el E300 está tardando un mes más o menos, un poco más inclusive. Es decir, que si perdió el documento, es ideal que ya se acerque al registro y, bueno, que haga el trámite. El registro de las personas trabaja de lunes a viernes de 6 y media a 12 y media. Es decir, ese es nuestro horario de trabajo. Es por donde hay llegada. Y, bueno, nosotros nos separamos en dos grupos que estamos trabajando en el registro. Hay un grupo que se encarga de todo lo que es entrega de DNI y lo que es también lo que es entrega de partida de nacimiento. Tenemos muchos pedidos de partida de nacimiento. Tened en cuenta que es un ciudadano que nació dentro de misiones y nació en el Dorado. No hace falta que vaya al Dorado, no hace falta que vaya a Posada. Se acerca nuestra delegación y nosotros podemos conseguir su partida de nacimiento mientras haya nacido dentro de misiones. ¿Cómo está funcionando lo que en el hospital se hace con un recién nacido, por ejemplo, con el tema documento? ¿Cómo? ¿En el hospital había una posibilidad de hacer algo ya, algún trámite con un recién nacido? Acá en Apóstoles tenemos tres delegaciones. Está el barrio Estación, está el hospital y estamos nosotros acá en el centro. Tanto del barrio Estación y como nosotros, el barrio Estación lo único que no hace es lo que es nacimiento y defunciones. El resto de trámites, casamiento y todo lo que es trámite, actualizaciones, nuevo ejemplar, ellos lo hacen. Nosotros también en el centro sí, hacemos nacimiento, defunciones, matrimonio y todo tipo de trámites. Y el hospital lo único que hace es el tema de nacimiento y defunciones dentro del hospital. Lo que es nacimiento de las clínicas nos encargamos nosotros en el centro. Armando, ¿y el tema de pasaportes? ¿Cómo es Apóstoles en ese sentido? Solicitan muchos pasaportes. Tanto el pasaporte que está a 4.000 pesos, que tarda un mes en llegar, y está el otro que el mismo pasaporte, solo que el tema del tiempo. Sí, la rapidez. Que está a 7.500. Tanto el DNI Express como el pasaporte Express. También el pasaporte Express se paga con tarjeta de crédito y débito. No hace falta que sea la tarjeta del ciudadano que va a solicitar ese pasaporte o ese DNI, puede ser de otra persona. Y bueno, nosotros, nuevamente le explico, le damos el link para que ingrese y haga el pago. Y después nos trae el comprobante de pago y nos encargamos de hacer todo el tipo de trámites. ¿El DNI tiene un vencimiento? Todo el DNI tiene un vencimiento. 15 años. El pasaporte, 10 años. Muy bien, ahora nos metemos un poco en el ámbito de la política. Falta cada vez menos para que se realicen estas elecciones 20-23 aquí en la provincia de Misiones, el 7 de mayo justamente. Y ya las listas se empezaron a confirmar. Y bueno, el candidato gobernador de Juntos por el Cambio hizo un recorrido por la zona sur. Vamos a escuchar un poco los proyectos, cuál es la visión que tienen estas elecciones 20-23. Las palabras del candidato gobernador de Juntos por el Cambio, Martín Arjol. Sí, bueno, la verdad que muy contento con el resultado de la campaña, la convocatoria, con una modalidad, yo diría, distinta a las campañas que veníamos teniendo. Nuestras reuniones son en la plaza, un espacio público que tenemos que poner en valor y en donde nos juntamos con vecinos. Ayer lo hicimos primero en San José, a la mañana bien temprano. Luego lo hicimos en Apóstoles y más tarde lo hicimos en Concepción de la Sierra. Obviamente estaban nuestros candidatos en cada una de estas localidades, pero también localidades como Trecapone, Azara, Santa María, se acercaron al lugar. Así que estaban muy contentos con el resultado, con nuestros candidatos y la potencialidad sobre todo de nuestro espacio. Un espacio joven, no en su edad, sino joven en sus propuestas que planteamos y su visión de provincia que tenemos que tener en materia impositiva, en materia productiva, en materia energética, en materia de salud y educación. Y con ese proyecto que ya lo venimos trabajando hace tiempo, es un espacio, como te decía, contundente porque convoca a sectores peronistas, convoca a sectores del radicalismo, convoca a los hombres y mujeres del PRO, convoca a la sociedad toda, a sectores sociales que no están incluidos en estos partidos, a otros sectores políticos que se suman. Y estamos muy contentos en este transitar de la campaña, donde vemos cómo la gente se suma y sobre todo cómo la gente se entusiasma con la posibilidad de cambio, porque después de 20 años de un mismo gobierno, ya da ya, como decimos los misioneros, ya es suficiente. Nosotros decimos a los misioneros que nos den simplemente 4 años, 4 años por 20, no 20, 4, para poder demostrar que las cosas se pueden hacer mejor y sobre todo que los misioneros merecemos más. Bueno, en esta elección de los candidatos que integran la lista han sido muy democráticos, ¿no? Y sobre todo vemos que hay gente joven en la que predomina, eso por ahí apunta a una nueva política también, ¿no? Sin duda. A mí me acompaña como candidata a vicegobernadora Natalia Berper, que es de la localidad de Monte Carlo, de la zona norte de la provincia. Me acompaña también, que es un gusto poder transitar este camino con él, Pedro Puerta como primer candidato a diputado provincial, que es un lugar muy importante porque nosotros estamos trabajando para ganar el gobierno y de ganarlo vamos a tener que llevar adelante y conducir la legislatura con todas estas propuestas que tenemos de modificaciones estructurales de la provincia. Porque, como yo te decía, después de 20 años, falta de luz y agua en la provincia. Cuestiones básicas, básicas y elementales para mejorar nuestra calidad de vida. Y ahí hay que empezar a ver el aparato productivo, cómo industrializamos nuestros productos, cómo generamos un ministerio del agro que deje de ser un ministerio de bienestar social, para transformarse en un ministerio agrario, un ministerio de la agroindustria que nosotros planteamos. Hoy en la sacra misionera intervienen tres organismos, el ministerio del agro, la Secretaría de Agricultura Familiar, que tiene rango de ministerio, y el IFAI. Ahora, ¿por qué esta pluralidad de organismos? Nosotros vamos a armar, vamos a poner todo eso dentro de nuestro ministerio de la agroindustria. Y vamos a pensar en grande. Porque si no sabés lo que pasa, el IFAI termina siendo el organismo que cumple los sueños de los dirigentes, pero los recursos no van a la chacra misionera. Nosotros vamos a pensar... A unificar, unificar todo como para que tenga más fuerza y sea aún más fuerte todo tipo de decisiones que hay que tomarlas. Una agilización también habrá. Así es, porque nosotros pensamos que tenemos que dar, tenemos que tener un ministerio del agro fuerte porque tenemos que hacer que la provincia de Misiones, que el agro misionero, que la chacra misionera, vuelva a ser el pulmón y el corazón de esta provincia. Mira, cuando la hierba, el tabaco, el té, la madera, vale. Gracias. En la oportunidad, los efectivos se entrevistaron con los moradores para determinar las problemáticas y coordinar las próximas acciones al llevarse a cabo. En tanto que la víspera, en horas de la tarde-noche, en los barrios Picadas, Julián, Jiménez, La Lencha, Barrio Don Toto, El Pozo Público y Barrio Esperanza, la localidad de Concepción de la Sierra, se realizaron importantes tareas preventivas, afectando para ello personal policial de las comisarías y divisiones de la unidad regional número 7. El despliegue consistió en recorridas en modalidad de infantes y con patrulleros, se mantuvo charlas y se realizaron contactos con habitantes de dichos asentamientos. En el marco del operativo y en circunstancias que se llevan a cabo de abriguaciones relacionadas con el hecho de robo y amenazas, denunciado por un joven del barrio Esperanza, se logró ubicar a uno de los tres autores, conocido como alias Biglo, quien al notar la presencia policial, arroja un teléfono celular marca Motorola E7, color azul, dándose a la fuga entre las casas. El aparato fue secuestrado y será restituido a su propietaria. Por disposición del juzgado correccional de menores, también se logró la detención de otro de los autores de ese mismo hecho delictivo, un conocido delincuente juvenil con frondoso, prontuario alias Casquito, quien entre sus antecedentes cuenta con la fuga del CEMOAS, Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños y Adolescentes. Estas tareas tienen como premisa llevar mayor tranquilidad a los habitantes de las zonas urbanas como rurales y combatir así la delincuencia. Esto fue el de antayer, creo que se realizó este operativo también, que hace la policía para mejorar el servicio a la comunidad. Les invito a que nos sigan en las redes sociales también, en internet, estamos como Cable Norte TV, YouTube y Facebook Cable Norte Televisión S.A. También pueden ver el noticiero a través de la plataforma de YouTube y compartir con todos sus familiares. De esta manera vamos a compartir nuestra primer pausa y enseguida volvemos con más Cable Norte Noticias. Gracias por ver el video. Participás, desgustás, disfrutás y ganás con el Supercircuito de Arte Culinario de los Supermercados 2000. Puedes enterarte de las especialidades de los 12 restaurantes adheridos y además participar de los sorteos en nuestras redes. Sí, Supermercados 2000 te ofrece lo mejor de lo nuestro y queremos que vos seas parte. Supermercado 2000 Chau Jackpot Sí, Loto Plus cambió y ahora el pozo más grande de la Argentina está más cerca. Ahora Loto Plus es más fácil de jugar porque viene sin Jackpot. Solo tus seis números. Y esta semana hay más de 3.500 millones para repartir en premios. El pozo más grande ahora está más cerca. ¡A cruzar los dedos! El alimento vaca lechera lo hemos desarrollado con el fin de cubrir los exigentes requerimientos nutricionales aumentando la producción lechera y el porcentaje de preñez. Ingrese a pipicucú.rosamonte.com.ar y conozca todos nuestros productos. Pipicucú. Cerca de los productores. Atención a adolescentes y adultos. Turnos y consultas al 3758-5263-72. Licenciada en Psicología, Sol Fleitas. Salto de las Salas de la región. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Al ámbito del turismo, ya todos sabemos se aproxima ya, ahí estamos a días de que llegue la Semana Santa y este feriado largo, este clima festivo que se vive en Semana Santa. Y hoy Apóstoles realizó la presentación de las diferentes actividades que están preparadas para esta Semana Santa aquí en el municipio de Apóstoles. Vamos a escucharla a la directora del turismo de la ciudad de Apóstoles, a Florencia Banacor. En esta ocasión nos encontramos lanzando lo que es el cronograma de la Semana Santa, que ya estamos próximos a vivir acá en la ciudad de Apóstoles. Como ustedes saben, para el municipio de Apóstoles la Semana Santa es un evento en el calendario no solamente religioso, sino también turístico y cultural muy importante para la provincia de Misiones en general, ya que somos capital provincial de la Semana Santa y el Pesanqué. Entonces para nosotros eso significa un trabajo, o sea, meses de mucho trabajo y sobre todo algo muy importante para el municipio de Apóstoles. Desde la dirección de turismo nosotros siempre tratamos de trabajar con actividades que no solamente llamen la atención del turista y del visitante, sino también que se pueda sumar el ciudadano de Apóstoles. En ese sentido ya han arrancado algunos talleres, como es el taller de Pesanqué, la hermana Miela, que es muy característico acá en la ciudad de Apóstoles y que el sábado va a tener su exposición como cierre de este taller. Y nosotros el día 24 ya arrancamos con algunos paseos y algunos tours que van a estar, digamos, enmarcados en este cronograma de Semana Santa. Siempre tratamos no solamente de abocarnos a la cuestión religiosa o simbólica, no de la ciudad, sino que sea más bien un cronograma bastante surtido. Así que vamos a tener paseos y tours yerbateros durante toda la Semana Santa hasta el 8 de abril, que es el domingo de Pascua. Se van a estar realizando principalmente los fines de semana. Vamos a tener también el día sábado 1 de abril una cosecha de peces a pie estanque, que es una actividad que se viene realizando y que recobró mucha importancia en el último tiempo. Vamos a tener una actividad de cicloturismo, que la estamos trabajando junto con la Dirección de Deportes, que es más bien una actividad recreativa, no apuntamos a algo competitivo, sino más bien para que la familia pueda sumarse y participar para recorrer algunos caminos vecinales de la Ciudad Apóstoles, como les digo, más bien recreativo. Y ya más cercanos a la Semana Santa vamos a estar visitando la Tai Milagrosa el día jueves santo. Vamos a tener una tarde recreativa con niños acá frente a la Casa del Mate. También ese día 6 de abril vamos a tener la Feria de Agricultura, que nosotros ya venimos teniendo bastante experiencia. Se han realizado numerosas ediciones de esta feria. Apóstoles supo posicionarse muy bien. Cada día sumamos más artesanos, emprendedores, productores. Y en este último caso la actividad turística va a estar presente, no solamente con el patio gastronómico, sino también que nos va a acompañar el Ministerio de Turismo promocionando todo lo que son los atractivos de la ciudad. Así que contentos también por ese evento. El viernes vamos a estar realizando el clásico y tradicional Circuito de las Siete Iglesias, donde trabajamos con otros municipios de la zona, con la gente de las Tunas, de Tres Capones, con el regimiento de Monte 30, obviamente visitando las iglesias también de acá Apóstoles. El año pasado tuvimos un gran éxito, salieron colectivos llenos, gente que se trasladó en su propio vehículo. Así que esperamos que este año se repita y que sea mejor. Y bueno, el día sábado, además de algunos tours y algunos paseos que vamos a realizar a La Rosita y algunos emprendimientos yerbateros, tenemos la tradicional bendición de alimentos, que bueno, si bien para nosotros es una tradición y una costumbre, para el turista y el visitante, digamos, es algo innovador, algo que viene a conocer, que no se realiza en otro lugar. Así que bueno, nosotros muy enfocados a promocionar y a dar a conocer todas estas actividades, en torno a la Semana Santa. Comentarles por ahí que trabajamos, seguimos trabajando muy fuertemente con los emprendimientos privados, que es un poco la idea de la gestión, ¿no? Seguir fomentando a los emprendimientos que, digamos, que se dedican a la actividad turística y promover el desarrollo de estos emprendimientos, ¿no? Así que contentos, ya trabajando muy fuerte, como le decía en este cronograma, con la Dirección de Deportes, con la Dirección de Cultura y con otros sectores, no también de la Municipalidad de Apóstoles. Como sabemos, Apóstoles vive la Semana Santa de una manera muy especial y muy particular, ¿no? Con la bendición de alimentos, la bendición de los ramos, ya se arma un clima festivo. Y por lo que vemos, de parte de la Dirección de Turismo, que hay muchas actividades para poder disfrutar en familia. Y también en esta presentación de las diferentes actividades que se van a realizar en esta Semana Santa, vamos a escuchar ahora las palabras del Intendente de Apóstoles, María Eugenia Zafrán. Bueno, justamente ayer tuvimos un lanzamiento con el Gobernador, donde también nos hicieron participar justamente por esto de que Apóstoles es capital provincial de la Semana Santa de Pesanqué. También comentarles que el diputado Diego Sartori presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación para declarar que sea capital nacional de la Semana Santa y el Pesanqué, justamente por las culturas que tenemos en nuestra zona, que más que nada lo que nosotros hacemos es explotar eso para convocar al turismo que venga a visitarnos. La idea es seguir acompañando a las colectividades en este tipo de actividades, más allá de todas las actividades que venimos desarrollando en Semana Santa, sí poner en pie las costumbres típicas de Apóstoles, como para que eso atraiga a los turistas tanto de la provincia como de otros lugares. En función a eso también tenemos ya pensado presentar algunos pesanqués nuevos, le hemos encargado al escultor Bruda que elabore unos pesanqués que se van a pintar, para eso tenemos pensado también hacer algún concurso escolar, donde seguramente parte del pesanqué va a tener algo de las culturas polacas y ucranianas, y la otra mitad, la idea es hacer un concurso en las escuelas, tanto primaria como secundaria, así que también estamos trabajando con eso. Y como te decía recién, es revalorizar eso, que es la cultura propia de nuestra gente de acá de Apóstoles. ¿Entendente recordar que Semana Santa es algo importante para resaltar lo que es la religión? Es así, por eso hay muchos tours que están abocados a la cuestión mística o religiosa, como es el recorrido de las siete iglesias. También lo que tenemos pensado, a raíz de que estamos acondicionando lo que es el cementerio, hacer un recorrido también en el cementerio, marcar algunas tumbas destacadas, como por ejemplo de Tántera, la del aviador, la del padre Chijanosky, como para que la gente que por ahí va al cementerio también tenga esta posibilidad de hacer un recorrido de lo que es el cementerio, que es el nanoturismo, que es algo que se utiliza mucho ahora y se está flotando ahora, y creo que es la posibilidad o la oportunidad en Semana Santa de hacerlo. Por un lado se viene trabajando en todos los eventos con los registros de albergue transitorio, casas y departamentos, entonces a lo que ya está registrado, que es hotelería, se complementa con los registros transitorios, entonces se hace una convocatoria para que se vayan incorporando nuevos lugares de alojamiento, y obviamente, como decía Flor, nuestra idea también es promocionar a los emprendimientos privados que se han sumado, donde hay varias cabañas, como por ejemplo el emprendimiento Santa Evelyn, de Alfredo, está Pobi, que empezó con una cabaña, hoy tiene dos, también está Pazniú, que tiene varias cabañas al ingreso de la ciudad, entonces bueno, también acompañar al sector privado que ha hecho una inversión importante, pero que entiendo que ha hecho esto viendo un municipio presente promocionando el turismo en la localidad. Las actividades de la Semana Santa también están relacionadas a la cultura, ¿no es cierto? Como hacemos el Domingo de Ramos, la bendición de las palmas y demás, para realizar y confeccionar esas palmas hay un trabajo previo, un trabajo artesanal. Con respecto a esto, ya iniciaron los talleres de trenzado de palmas y elaboración de roscas que se realizan en diferentes barrios de la ciudad de Apóstoles. Nos comenta un poquito más la directora de Cultura, Estela Pereira. Comenzamos ya este sábado en el barrio Chesni, comunicarles a todos que a partir de las 9 de la mañana ya vamos a estar con el taller de trenzado de palmas, ¿no es cierto? Acá en la Casa del Mate también ya estamos trabajando, las artesanas ya están mostrando, ¿no es cierto? sus trabajos y bueno, en lo que es Rosca de Pascua también, en todos los barrios, vamos a estar realizando en los diferentes talleres, recordarles que es totalmente gratuito, que no deben llevar los insumos, que se anoten en la dirección de Cultura o que nos llamen por teléfono, que nosotros les escribimos y bueno, y ahí le daríamos todas las indicaciones, ¿no? que necesitan. Pero tenía que preguntarte que con eso los talleres se vienen avanzando mucho, ¿no es cierto? ¿Se ve reflejado? Sí, la verdad que se ve reflejado, cada vez hemos sumado a más participantes, la verdad que muy lindo. Esta actividad de la Semana Santa también trae, acarriado todo esto, un feriado largo que es jueves, viernes, sábado y domingo, que mucha gente aprovecha también para hacer un poco de turismo, para poder viajar, conocer lugares, visitar a los familiares y demás y esto genera un fuerte impacto en la economía de la provincia y también en las ocupaciones hoteleras. Misiones, ya se registra un 75% de reserva en hotelería, va a traer mucho movimiento a la provincia esta Semana Santa. Vamos a escuchar las palabras del Ministro de Turismo de la provincia de Misiones, José María Rúa. Apóstoles es la capital de la provincia de la Semana Santa, con los Pensaqué, y la verdad que más allá de todas las actividades siempre es bueno destacar y promover también eso que tiene que ver con la historia misma de la provincia de Misiones que se desarrolla en esa localidad. Hoy, Naturaleza Santa es una oferta integral, es una oferta de 360 misiones, es una oferta en la cual podemos mostrar todos los atractivos y en cada uno de ellos los destacamos y fundamentalmente promoverlo con números artísticos. Sin duda, lo que decía José, lo que con respecto a la Misa de las Misiones en San Ignacio, bueno, es un ícono, Sampa y Pildón, no voy a ahondar más, pero sí está muy bueno también decirle a los intendentes que nos sigan pasando su propuesta, que vamos a seguir promoviéndola. Hemos agritado nuestra página e-commerce nuevamente, viajar por Misiones, en la cual ahí va a estar toda la oferta turística. Ya tenemos, gobernador, un 75% de reservas para la Semana Santa. El año pasado hemos cerrado en la Semana Santa con 93%, así que creemos que si siguen con este ritmo de reservas seguramente vamos a superar ese número, llegando al 95, 96, 98%. Hay que tener en cuenta también que todo el turismo internacional empezó nuevamente a volver a la Argentina y Misiones es uno de los espacios de las provincias más elegidas. Así que en esa línea estamos muy felices de poder anunciar este programa, Naturaleza Santa, que tiene que ver con esta oferta cultural, artística, de naturaleza y por supuesto de liturgia, que nos encuentra esta semana, en donde a partir del miércoles ya en adelante vamos a empezar a ver los arribos turísticos, cómo se van moviendo. Felices de que podamos trabajar, como decía Javier, que nuestros emprendedores puedan seguir trabajando, puedan seguir emprendiendo en el turismo y que sea nuevamente la actividad turística parte del motor de la actividad económica de la provincia y un fundamentalmente gran generador de empleo. Muchas gracias, felicitaciones a todos los que estamos presentes acá y hacemos posible que Semana Santa en Misiones sea justamente la mejor propuesta para la Argentina. Muchas gracias. Llegó el momento de compartir una breve pausa y enseguida volvemos con más información. Óptica Mundo Óptica Mundo es garantía de calidad porque confecciona sus lentes multifocales con equipos de última tecnología y máxima precisión dando respuestas precisas a sus necesidades específicas de visión. ¿Tiene que usar anteojos? Confíe en Óptica Mundo Centro Barilux Especialista en novela, posadas y apóstoles Óptica Mundo Mi 332 Entre General Paz y Alvear Apóstoles Rosamonte Rosamonte Reñuc Sociedad Anónima Una familia que hizo realidad un sentimiento llega a su vida con productos de calidad, sabor y confianza Rosamonte Rosamonte El sabor de cada día Rosamonte Rosamonte Coronado Belén Rosamonte Peque Rosamonte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Más fácil de jugar porque vienes sin jackpots. Solo tus 6 números. Y esta semana hay más de 3.500 millones para repartir en premios. El pozo más grande ahora está más cerca. ¡A cruzarlo dedo! Llega un nuevo Full Sail y no te lo podés perder. Con tu combo de café con dos medialunas, llévate otra de regalo. Con tu combo de hamburguesa, un 40% de descuento en el segundo. Y con un alfajor Full, llevar otro sale la mitad. Pasá y conocé nuestras más de 100 promos. Esto es Full Sail. Te estamos esperando. YPF Full 2000 SA. Ruta Provincial 105 y 201. Apóstoles. Seguimos desarrollando la información de Cable Norte Noticias. Vamos al ámbito del deporte. En Radway, el club ucraniano recibirá un reducido de juveniles con equipos de toda la región. Van a estar las categorías M15, M16, M17, M19. Esto va a ser el día sábado 25 de marzo a partir de las 11 de la mañana. Tuvimos la posibilidad de hablar con el entrenador del ucraniano de rugby. Vamos a escuchar las palabras de Miguel Agostino. Estamos con un torneo interno que vamos a hacer con todos los equipos de la provincia para juveniles. Es un reducido de 15, pero juegan tiempos cortos, pero juegan todos los equipos en diferentes categorías. Tanto menores de 19, menores de 17, 16 y menores de 15 años. Así que va a haber partidos desde las 12 de mediodía hasta que caiga el sol toda la tarde. Van a venir equipos de distintos puntos de la provincia, de corrientes también. Sí, viene Virasoro, viene la gente de Jardín, viene la gente del Dorado y los equipos de Posadas. Es importante porque van tomando rodaje cada uno de los equipos pensando en el inicio del torneo, que tiene fecha. Exacto, el torneo empieza el 20 de abril. Bueno, nosotros nos tocó la zona B, que nos tocó la zona para viajar un poco. Así que el primer partido nos toca con Cataratas. Después jugamos un partido acá contra el Dorado. Y después, bueno, tenemos que viajar también a Jardín, a Monte Carlo, a Virasoro. Así que nos tocaron la zona B, nos tocó por cabeza de grupo, nos tocó la zona B para jugar todo el interior. Y después nos cruzamos a lo último con la gente de Posadas. Ha sido un año anterior muy bueno en lo deportivo, en cuanto a resultados, en cuanto a crecimiento de jugadores. ¿Qué expectativas para este año? Bueno, este año las expectativas son las mejores, obviamente estamos muy enchufados. Nos falta también poco más y seguir creciendo, porque lo del año pasado nos faltó, a lo último se nos acabó el combustible, como quien dice. Pero llegar el año pasado, el primer año, y llegar a las semifinales con las dos categorías fue más que interesante. Y este año, teniendo las dos categorías juveniles, estamos a partir del sábado iniciando con todo lo que es infantiles. Tenemos un entrenador de infantiles, es un muchacho que está en San Javier, en el Ejército, pero él es entrenador de infantiles, estaba en Buenos Aires, en el Liceo Naval. Así que arranca el sábado acá también. Y después estamos armando la primera. Tenemos mucha gente, anoche teníamos alrededor de 60 jugadores en total, con muchos soldados y suboficiales, oficiales del Ejército, que se están sumando al RAIBI. Y eso es importantísimo, tenemos muchísima gente, gracias a Dios. Así que bueno, esperemos que tener un año mejor que el año pasado. Pero bueno, el tema es, lo importante es competir, estar y poder estar a nivel provincial, ¿no es cierto? ¿Será otro paso más ahí de poder poner un equipo de primera? Sí, y es difícil, el equipo de primera es difícil y aparte hay que competir con clubes grandes, los cuales vienen con muchos años de rodaje, con gente que está preparada, jugando de muchísimos años, físicamente, todo. O sea, va a ser un año complicado, pero es todo aprendizaje. En cuanto a la diagramación, digamos, de todo lo que concierne a esto, viajes, ser de local, hay mucho movimiento detrás que por ahí poco se ve, pero hay mucho trabajo. No, sí, demasiado. Nosotros cortamos el pasto de la cancha, marcamos la cancha, hacemos toda la parte administrativa, los fichajes de todos los chicos, que es complicado porque hay que entrar al sistema de la Unión Argentina de RAIBI, fichar a través de eso, tener los estudios de todos los chicos electros, placas, análisis, todo tiene un proceso de un montón de cosas, no es que van así, no hay, juegan. Y bueno, hay muchas cosas. Así que, bueno, está siempre la colaboración de Rafi Escobar, de Sole, Daniela Pellaltay, Enrique Yachesen, hay un grupo más de padres, no quiero olvidarme de nadie, pero hay un grupo padre que también colaboran siempre en un montón de cosas, así que, bueno, vendiendo rifas, organizando cosas, porque todo es a pulmón. Acá nadie paga nada, es más, tenemos que ser socios del club para poder estar dentro de las instalaciones del club ucraniano, así que también somos socios, no es que vamos y jugamos nada más. Así que, bueno, es toda una tarea bastante importante y a veces es mucho, es mucho, pero bueno, basta, estamos ahí. Bueno, esto también tiene y requiere que muchas empresas privadas den su aporte para que esto pueda ser posible. Sí, sí, realmente sí, tenemos el aporte, a nosotros nos ayuda Rosamonte, este año nos colaboró con Tom Juego Camisetas, que las camisetas de Rafi son gruesas, son caras, son baratas, con pantalones, medias, todo, y agradezco a Martín Reño y a la empresa Rosamonte con la colaboración de ellos. Bueno, después siempre estamos con Rafi, con su negocio, con Crash y con Sismo, el negocio de Sole, y bueno, Electrodon, Seguro Rivadavia también, estamos presentes con otros juegos de camisetas más. Después tenemos la gente de Aracacuyelo, bueno, la Bulonera también, y después, bueno, siempre el aporte de la municipalidad, junto a la señora Intendenta María Eugenia Zafrán y al Ministro Zafrán también, el aporte que siempre tenemos, la ayuda, siempre están atentos a lo que necesitamos, colaboran con cosas para el club, para los chicos, así que bueno, el agradecimiento es enorme, y quiero agradecer especialmente hoy, en esta nota que están haciendo hoy, es al sanatorio Gauto por la atención, hoy un chico cayó mal y se le salió el codo del lugar, la atención que dieron inmediata, radiografía, médico, trabajador, todo en un ratito, una atención muy buena, así que agradezco a todos los que siempre colaboran con nosotros. Así que están todos invitados para este sábado 25 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, en el camping del club ucraniano, a disfrutar de una jornada puro rugby, con diferentes categorías que van a estar participando ahí en el camping. Y otro dato a recalcar es que la entrada es libre y gratuita, pueden ir a disfrutar con sillón, mate de por medio, y disfrutar una jornada de rugby. Nosotros continuamos compartiendo más información, vamos al ámbito de la cultura, avanza el proyecto para regularizar la contratación de artistas en eventos públicos, es como que cultura de la provincia también busca poner en valor el trabajo de los diferentes artistas locales de la provincia, en los escenarios, el porcentaje también de artistas femeninos que tienen que estar en las grillas, en las diferentes fiestas que se van desarrollando en el transcurso del año, en diferentes puntos de la provincia. Vamos a escuchar palabras del Ministro de Cultura de la provincia de Misiones, José López Schwab. Sí, bueno, lo estamos trabajando con la diputada Sonia Rojas de CUT y la colaboración de profesionales del ámbito jurídico, del ámbito de representación de los artistas, del ámbito independiente, privado también, para ver de qué manera podemos dar un salto hacia la justicia, hacia lo que todo el mundo desea en relación a cómo se contratan a los artistas para las fiestas en donde el Estado financia a organizaciones que pueden ser municipios, que pueden ser asociaciones civiles, comisiones, ¿no? Hablamos de fiestas provinciales y nacionales que se llevan adelante durante todo el año en la provincia. Esto mueve muchísimo dinero. El Estado provincial invierte mucho dinero en esto, porque no solamente sale del presupuesto de cultura, del Ministerio de Cultura, sino básicamente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, de gobierno. Siempre el gobernador dispone también de recursos para subsidios de este tipo de eventos. Entonces tenemos dos aspectos que no podemos obviar, que es básicamente la Ley Nacional de la Música con el cupo femenino, que es el 30% de las grillas de los festivales, o más, eso como piso. Nosotros proponemos y estamos trabajando en una cuestión que queremos también, tener un cupo de artistas misioneros en donde esté contemplado los que recién empiezan, los que están siempre, los que también quieren estar y no pueden enterarse de las cosas, y que las organizaciones puedan contar y la sociedad entera, porque desde un cumpleaños de 15 o el homenaje a una abuelita que cumple 70, 75, 80, y sus nietos quieren hacerlo en homenaje, a veces no saben dónde está el artista que necesitan, cómo contactarlo, cuál es el teléfono. Entonces tenemos registros, pero a veces no son de público conocimiento. Entonces la Secretaría de Cultura puede servir y mucho, no solamente para la música, sino también para contratar a un artista que haga un espectáculo para niños y cómo animar un cumpleaños de la Urizá en el patio de una casa. Eso hasta un gran festival en una gran fiesta nacional en donde todo el mundo se pregunta cómo se armó la grilla y quién tomó la decisión de los que tocan y actúan en esos lugares. Es la gran pregunta por ahí que está instalada dentro del ambiente. Yo soy músico, vengo del ambiente y siempre luchamos con eso. Hoy me toca ser ministro y estar de este lado del mostrador y me gustaría poder dejar esto solucionado cuando me vaya a fin de año. Sería como muchas otras cosas, como el fomento que estamos próximos a anunciar la semana que viene, como las cinco regiones culturales que están funcionando, que queden las cosas. El paso de uno por la función pública, exitoso, básicamente se da en las reglamentaciones y en los cambios que uno genera que después cuando te fuiste todo siga funcionando. Yo creo que por ahí va lo que yo sueño y quisiera dejar como una marca. Y después cuando me toque volver a actuar y ser un usuario más de todo esto, también tenga beneficios como todos y que podamos entender que algunas cosas cambiaron. Y ahora continuamos con un tema relacionado a la seguridad. La Policía de la Provincia de Misiones participó de una jornada de formación académica con la Guardia Civil Española. Vamos a escuchar las palabras del Subsecretario de Seguridad de la Provincia de Misiones, Ariel Marinoni. Hoy estamos recibiendo la visita del director y del director ejecutivo del Centro Universitario de la Guardia Civil Española, una institución con la que ya hace un tiempo la Policía de Misiones y el Servicio Penitenciario a través de la Universidad de la Fuerza de Seguridad viene realizando un trabajo conjunto. Este fue de alguna forma el modelo que se llevó adelante, el modelo que tiene el Centro Universitario de la Guardia Civil, que se llevó adelante en la provincia para poder contar hoy con oficiales licenciados en seguridad. Este modelo que ellos tienen, donde introducen a una universidad de su ámbito a trabajar con la institución de formación de las fuerzas, nos permitió también a nosotros poder de manera inmediata empezar a tener egresados oficiales licenciados, como pasó el año pasado, donde tuvimos nuestra primera promoción. Esto obviamente evita tener que esperar todos esos plazos legales que muchas veces hay que tener para, o que hay que tener, perdón, para poder emitir títulos propios. Entonces, introduciendo una universidad local en la formación, se pueden hacerlo de manera directa. Para nosotros es muy importante, porque es la continuación de este proceso, hoy están acá para, en dos momentos, en un primer momento, seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la organización universitaria, con todo lo que tiene que ver con planificación, programación y formación, de cómo ellos trabajan en España, para, obviamente, con las particularidades locales, poder seguir captando ese mismo modelo. Y en un segundo momento, se va con oficiales superiores ya de nuestra institución, de la policía, van a compartir experiencias en todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana y cooperación internacional. Entonces, es una jornada orientada a la formación académica, a la formación de nuestros futuros oficiales, y, en un segundo momento, a ya el personal en actividad. Qué bueno saber que las fuerzas de seguridad tienen una buena formación académica. Nos da la tranquilidad que estamos, contamos con personal que velan por nuestra seguridad, capacitados, ¿no es cierto? Bueno, de esta manera, vamos a compartir nuestra última pausa y enseguida volvemos con más Cable Norte Noticias. Cable Norte Noticias. El alimento equino training está desarrollado para cubrir los requerimientos de equinos que están en actividad de campo o deportivas, aportando proteína, vitamina, minerales y alta energía. Ingrese a pipicucu.rosamonte.com.ar y conozca todos nuestros productos. Pipicucu. Cerca de los productores. Llega un nuevo Full Sail y no te lo podés perder. Con tu combo de café con dos medialunas, llévate otra de regalo. Con tu combo de hamburguesa, un 40% de descuento en el segundo. Y con un alfajor full, llevar otro sale la mitad. Pasá y conocé nuestras más de 100 promos. Esto es Full Sail. Te estamos esperando. YPF Full 2000 SA, Ruta Provincial 105 y 201. Apóstoles. Chau, Jackpot. Sí, Loto Plus cambió y ahora el pozo más grande de la Argentina está más cerca. Ahora Loto Plus es más fácil de jugar porque viene sin jackpots. Solo tus seis números. Y esta semana hay más de 3.500 millones para repartir en premios. El pozo más grande ahora está más cerca. ¡A cruzarlo! ¡A cruzarlo! ¡A cruzarlo! ¡Dios, Loto Plus! Gracias por ver el video. De esta manera empezamos nuestro último bloque de Cable Norte Noticias. Vamos al ámbito de la política. La donna paralela y situaciones energéticas son dos puntos a trabajar en caso de llegar al gobierno. Fueron una de las palabras del candidato gobernador de Juntos por el Cambio. Vamos a escucharlo a él que nos comentaba un poquito más de sus propuestas y los proyectos que tiene en caso que llegue al gobierno. Lo escuchamos a Martín Arjol. El tema de la donna paralela no puede ser. Mirá, ayer justamente en Apóstol estuvimos reunidos con empresarios grandes y con pequeños empresarios, con muy pequeños empresarios. Y muchos de ellos me decían, Martín, yo quiero comprar fuera de la provincia algún proveedor y el proveedor me dice, yo a mis cienes no te vendo. Entonces, si te vendo hace este cargo, te lo llevo contra corriente, arreglate vos o vos pagas el impuesto y vos solucionas los regímenes de retención y percepciones absurdas. Con esto yo quiero decir que lo que vamos a buscar es, si ganamos el 7 de mayo, el 11 de diciembre vamos a tirar abajo la donna paralela y que la provincia sea libre, libre de circular, libre de trabajar, libre de poder comerciar. Porque no solo porque utilizar la palabra libertad, sino porque es inconstitucional. No lo digo yo, lo ha dicho ya la corte. Y también es injusto. Porque fíjate vos, la empresa que ganó ese recurso, esa medida cautelar, hoy no paga impuestos. No, no paga impuestos de la aduana paralela. Ahora, el pequeño comerciante que no tiene la capacidad económica para poder llegar a la corte, para poder que le den esa medida, la está pagando. Entonces fíjate lo injusto, los que tienen poder económico pueden evitar un impuesto injusto. Los que no tienen, lo tienen que pagar. Entonces esta es la lógica de una provincia que oprime a nuestros pequeños productores, a nuestros pequeños monotributistas, a nuestros emprendedores. Entonces nosotros queremos eliminar los impuestos distorsivos. Esto quiero ser claro, no es que nosotros queremos eliminar todos los impuestos. Lo que queremos eliminar son los impuestos distorsivos, los impuestos que impiden el desarrollo y sobre todo que impiden la industrialización. Y ahí va el segundo punto. Nosotros vamos a eliminar ingresos brutos a la industria. Tenemos que industrializar. No puede ser que nosotros en la provincia producimos el 80% de la hoja de verba y el 80% se industrializa en otra provincia. ¿Por qué no le podemos agregar valor a cada? Entonces tenemos que cambiar esa dinámica de los últimos 20 años porque vamos a un proceso en donde nuestras industrias se terminan vendiendo. Ustedes ahí en Apóstoles los viven. No voy a nombrar a la empresa, pero hay una empresa muy conocida que se fue del otro lado del Chimiray. Y cuando se fue del otro lado del Chimiray, lleva la gente que trabaja, lleva los bienes que pagan sus inmuebles, lleva los automotores que pagan la patente al gas. Entonces en algún momento tenemos que hacer la autocrítica de que este sistema está expulsando las posibles inversiones que van a venir y está expulsando las inversiones que ya estaban. Entonces por eso planteamos que aliviar con los impuestos distorsivos y el emblema tiene que ver con la albuena paralela. Martínez, ¿cómo definís la situación energética actual en la provincia de Misiones? Mira, en la provincia de Misiones hay un cáncer. Ese cáncer tiene nombre y apellido, se llama ENSA. Pero es tan así que hasta el gobierno provincial le dio vergüenza a esa empresa y le cambiaron el nombre. Hoy ya no se llama ENSA, se llama Energía de Misiones. Te contaba ayer que estuve en San José, me contaban los vecinos que el día sábado estuvieron más de 5 horas sin luz. Y no solo es una cuestión de tu calidad de vida que no pudiste pasar bien ese sábado, sino que la industria me contaban panaderos que estaban ahí, que perdieron toda su producción, parniceros que le pasó lo mismo. Entonces, la energía no solo es la calidad de vida que vos tenés y la posibilidad de prender el aire, que tenemos derecho todos a estar con aire acondicionado. Ahora, la energía es la posibilidad de generar y de transformar la provincia, de generar trabajo, de que la industria crezca, de que una nueva máquina se instale o que una nueva línea de producción de vida cerrada se instale, y eso es generación de trabajo. Entonces, nosotros tenemos claramente también en esto la visión de intervenir ENSA. Intervenir no en contra de los empleados, no en contra de que hace 40 meses ENSA no le paga a CAMESA. Y sin embargo, todos los meses los misioneros pagamos. Le debemos más de 50 mil millones. Entonces, si vos me decís que esa plata se inventó en las redes, pero la verdad es que yo no veo esa inversión. No la veo. Y cada vez que viene un viento o el vecino está roja, se cortarán. Entonces, tenemos que tener clara una visión de que necesitamos energía. Si nosotros generamos esto que yo te decía anteriormente, un modelo productivo, si a eso le agregamos las reformas estructurales impositivas, pero no tenemos luz o no tenemos una empresa que vende calidad de luz, que tenga un proceso de inversión, vamos a fracasar en el intento. Por eso la cuestión energética también es fundamental y prioritaria para el desarrollo de la provincia de Misiones. Bien, llegamos al momento del programa de realizar la pregunta de la noche. ¿Qué pasará con el tiempo? Que no tiene tan expectantes con la intriga, si no sabemos si llueve o no llueve. En la jornada de hoy se preparó, pero no pasó nada. Y mañana, 23 de marzo del 2023, tenemos probabilidad de lluvias del 40%, 0,5 milímetros, máximas de 34 grados, mínimas de 23, nubosidad variable, un poco nublado, va a salir el sol. Para el viernes, 24 de marzo, feriado, máximas de 35 grados, mínimas de 22, nubosidad variable con el 60% de probabilidad de lluvias, 3,7 milímetros aproximadamente. Y para el día sábado, veremos qué sucede. Sábado 25 de marzo, 90% probabilidad de lluvias, 7,6 milímetros, máximas de 33 grados, mínimas de 23. ¿Qué sucederá? Lo veremos mañana. De esta manera, estamos llegando al final de la edición del día de hoy. Nosotros muy contentos de haber compartido una nueva edición con ustedes, de haberles transmitido la información. Espero que hayan disfrutado. Quien te estuvo acompañando en la conducción, quien les habla, Misael Márquez, operación técnica y puesta al aire del señor Marcos Martínez, ahí del otro lado haciendo toda la técnica para que ustedes puedan disfrutar de este noticiero. Que tengan buen resto de jornada. Les invito a arrancar la mañana informados con los primeros del día a partir de las 6.45 a través de las pantallas de Cable Norte Televisión. Tenga a ustedes muy buenas noches. Nos encontramos mañana a partir de las 20. Chau, chau. 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 Chau.